Lo que dice así Hazte un tatuaje Debajo del ombligo Con una flechita Y diga que eso es tío ¿Cómo dice? Yo te subo el traje Y llamo de tu río Y con mi dedito Te hago remolino Qué bonito, vamos a bailar Y tu montañita La copierta en boca Y con mi dedito La baila y voy a sacar Y te hago tía Mía, 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 mía Y te hago vida Mía, 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 mía Cuando nos hacíamos uno del otro Hasta las nueve de la mañana Y ahora lo dice Johnny De esta manera Y empecé por tu boca Y se escala en tu huevo Aterrice tus dos listas Y empecé de huevo Y me recupas y sentes Que me soltale el calor Mía, 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 mía Mía, 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 mía Y te he dado mía Mía, 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 mía Y te contaste así, tú me das el deseo Tocarte ahí, tocarte ahí Si me permites todas tus pasillas te las puedo cumplir Cumplir Yo te contaste así, tú me das el deseo Tocarte ahí, tocarte ahí Si me permites todas tus pasillas te las puedo cumplir Y te he dado mía Solamente mía, 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 mía Y tengo mía Solamente mía, 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 mía Aplausos para todos los que están bailando, bachatas, sensacional Bueno, como dijimos que había un montón de mujeres Vamos a dedicar este tema a todas las mujeres que están aquí Para ver dónde están, a ver si ya no están activas Si están enfriando, si lo están pasando bien Empezate así, dedicado para ti, con mucho cariño ¿Ok? Para ti, de mí para ti Vamos, empieza así, por ser tú Vamos, empieza así, por ser tú Aplausos para ti, beben ilegalista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!